breves del espectáculo ángel aguilar emociona al bailar con su caballo el tema no te apartes de mí hola les comento que tiene talento de sobra con sólo 18 años cumplidos en el 2021 ángel aguilar se va ganando un espacio bien marcado en el espectáculo mexicano gracias a su potente voz y sus sentimentales letras de canciones que ha ido interpretando en sus primeros pasos pero también ha demostrado que sabe hacer muchas cosas más debido a sus publicaciones en redes sociales hemos sido testigos de las otras actividades que suele realizar la hija menor de pepe aguilar la cantante aprendió bien de sus abuelos flor silvestre y antonio aguilar y ahora ha demostrado que puede montar a caballo tal y como lo hizo su abuela la intérprete de cielo rojo la carrera de la hija de pepe aguilar ha comenzado a despuntar y a pesar de que ha lanzado sus propios éxitos musicales las comparaciones con otros artistas no han parado sobre todo con su abuela flor silvestre de quien heredó la belleza que poco a poco comienza a superar al cantar el mismo género que la diva del cine de oro ángel aguilar no ha podido evitar que el público recuerde a la esposa del charro de méxico sobre todo cuando da conciertos montada a caballo no obstante ha sorprendido que la joven de 18 años sabe muy bien cómo dominar al equino la dinastía aguilar acostumbra a dar shows con jaripeos pues desde que don antonio aguilar y flor silvestre eran jóvenes salían en este tipo de espectáculos la pareja interpretaba algunos de sus temas más icónicos montando a caballo algo que enloquecía a sus seguidores quienes disfrutaban ver cómo completaban su presentación en armonía con los animales ahora la cantante de en realidad se ha inspirado en sus abuelos para montar su show pues es común que salga a interpretar sus éxitos arriba de troyano su caballo de color negro el cual se ha convertido en la sensación de sus redes sociales pues cada que comparte una foto con él recibe miles de likes hace unas horas la intérprete enamoró a sus fans al salir en sus historias de instagram montada en su caballo como en un cuento de princesas bailando con él al ritmo del fabuloso tema no te apartes de mí la joven se vio muy coqueta con su cabellera suelto una blusa sin mangas color verde con un jeans negro sin duda ángel aguilar con su gran estilo y formas de mostrarse en sus redes sociales no se enamora cada día más y bien tú qué opinas baila igual que su fallecida abuelita flor o ya la está superando escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos afectuosos saludos a varonesa zarali esparza esparza fernanda estela matamoros pilar garcía gilda ortiz y janet ramírez martínez soy lia hasta el próximo vídeo